Este sábado, en sesión de Cabildo, los concejales aprobaron el cambio de uso de suelo del predio para la construcción del centro judicial. Asimismo, se autorizó la donación de este. La primera sesión fue para aprobar el cambio de uso de suelo de preservación ecológica a uso de suelo para equipamiento urbano. Y la segunda sesión fue la donación del predio, pasando a manos del gobierno del estado. Y así, en un tiempo más, iniciarán los trabajos del centro judicial, en donde se contemplan invertir 50 millones de pesos. El predio fue donado por el diputado Juan José Morenozada. Mide 134 hectáreas. Sin embargo, solo una hectárea es la que pasó a manos del gobierno del estado. El terreno se ubica en el kilómetro 1, en la carretera Tuxepet-Cerro de Oro. Después de que el secretario municipal, Alberto Chávez, le diera el dictamen otorgado por la Dirección de Desarrollo Urbano, los concejales dijeron estar de acuerdo y votaron a favor en las dos sesiones. Posteriormente, una vez que el cabildo votó, los abogados que estuvieron presentes agradecieron la voluntad de los concejales en permitir el desarrollo de Tuxepet, ya que señalaron que esta gestión la hicieron desde hace años, y es hasta ahora que autorizaron la inversión para este centro. Esta sesión se realizó a más de un mes de que el G8 no asistiera a la sesión en donde se abordarían estos puntos. En ese entonces, la ausencia de los concejales opositores provocó la molestia de los abogados. Con imágenes de David Barahona, informo Dora Timoteo.